La Bola de Cañón Una versión que todos hemos escuchado alguna vez En la voz de la inolvidable Marlene Dietrich Me refiero a Lili Marlene Y Lili Marlene sigue tan viva Que aún hoy en día Y hace muy poco tiempo Se hizo una nueva versión, una versión moderna de ella Por el grupo Olé Olé La Bola de Cañón Esta luna en ruina sabe qué pasó Mira mi uniforme, mi onda me lo cosió Fui un mal soldado, me vendí Pero al final he vuelto a ti Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Yo busqué la muerte, casi la encontré Nunca me escribiste, nunca te escribí Pero maté pensando en ti Jamás lloré, jamás reí Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Continua por la ironía francesa Termintaglia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!